Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va a todos? Bien, pues hoy vamos a hablar de un pronombre posesivo. ¿Eh? ¿Pronombre qué? Pues, ¿eso qué es? No, no, vamos a ver, tranqui, no pasa nada. Pronombre posesivo, vamos a ver, un pronombre posesivo se compone de un pronombre y una posesión. Pronombre, ¿qué es un pronombre? Pues es aquella palabra que sustituye al nombre, es decir, no decimos el nombre, no decimos el sustantivo, ya lo habremos dicho antes en la conversación, ¿vale? De manera que todos ya sabemos de lo que estamos hablando. Y posesivo es que es posesión, que es mío, 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 ¿vale? Bueno, pues muy bien, pues vamos a hablar del pronombre posesivo el que más se usa, que es el mine, ¿eh? Mine, M-I-N-E, bien. Mine es siempre mine, es decir, no es the mine, ¿eh? El mío no es the mine y tampoco es mines, con la S. No, no, mine es siempre mine, ¿vale? Mine también es la mina, una mina, a coal mine, una mina de carbón o coal mines, las minas de carbón. O I work in the mine, yo trabajo en la mina, ¿vale? Pero eso es otra batalla, ¿vale? Bien, vamos a ver, pues os vais a sorprender de todo lo que significa mine y la fuerza y el poder que vais a tener en una conversación. Vais a ver, vais a ver todo lo que significa. Mine significa mío, que eso ya sé que lo sabéis. Mío. Pero también es lo mío, mía, la mía, míos, los míos, las mías, el mío, mías, ¿eh? Habéis visto, habéis visto nueve, nueve, nueve palabras, ¿eh? Nueve palabras, nueve significados que tiene mine, ¿eh? Es mucho más allá que mío. Es, es, es... Entonces, os voy a poner frases y vais a ver, vais a ver cómo lo empleamos. Vamos a ver, that car is mine, ese coche es mío. Pero, por ejemplo, these cars are mine, estos coches son míos, ¿vale? O is this glass mine, es este mi vaso, ¿eh? O es ese vaso el mío, ¿eh? O a friend of mine, en vez de decir my friend, a friend of mine. O is this your coat, es este tu abrigo, is this your coat? No, mine is black. No, el mío es negro. O are these your coats, son estos tus abrigos. No, mine are black. Habéis visto, seguimos con el mine. Es el verbo el que cambia, es el verbo que pasa de ser is a are, es el verbo el que nos va a decir si es el mío o los míos, ¿vale? Por ejemplo, which is mine, ¿eh? ¿Cuál es el mío? Which is mine. O which are mine, ¿eh? ¿Cuáles son los míos? O por ejemplo, the house became mine. La casa pasó a ser mía. O the houses became mine, ¿ves? Aunque estemos con el plural, seguimos con el mine. O por ejemplo, what's mine is yours. Lo que es mío es tuyo. O that bicycle is mine, these bicycles are mine. Muy bien. O por ejemplo, give me mine. Dame lo mío, ¿eh? Dame mi pasta, tío, dame lo mío, dame lo que me pertenece. O that doll is mine. Esa muñeca es mía. Those dolls are mine. Muy bien. O that doll is mine. Esa muñeca es mía. O esa muñeca es la mía. O por ejemplo, mine is really pretty. La mía es muy guapa. O mine are really pretty. Las mías son muy guapas. O por ejemplo, these toys are mine. Estos juguetes son míos. O the toy is mine. ¿Habéis visto? Pasamos del plural al singular, pero siempre con el mine. El mine siempre se queda inalterable, ¿vale? O por ejemplo, mine is more expensive. El mío es más caro. Lo mío es más caro. La mía es más cara. ¿Ves? Mine is more expensive. O mine are more expensive. Los míos son más caros. Las mías son más caras. Etcétera. Por ejemplo, o mine is more modern. El mío es más moderno. Mine are more modern. Los míos, las mías son más modernos. O these potatoes are mine. Estas patatas son mías. Son las mías. O this potato is mine. Esta patata es mía. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro todo lo que podéis decir diciendo... Lo que podéis expresaros diciendo el mine? En fin, pues se acabó, se acabó, se acabó. Y como siempre, suscribiros al canal. Y todo lo que os cuento siempre. Se lo decís a vuestros chicos, vuestras chicas. Que esto, que esto, que esto, que todo esto está muy bien. Y que aquí vais a aprender muchísimo. ¿Vale? Muy bien, pues, voy, voy.